Y en las últimas horas detuvieron un importante jefe del narcotráfico colombiano, se trata de Henry López, de 41 años, alias Mi Sangre. Fue detenido en un restaurante del Partido Bonarense de Pilar. Tenía captura internacional, se sospechaba desde hace meses que estaba escondido en la Argentina. En las próximas horas brindará su testimonio ante la justicia en los tribunales de Comodoro Pi. Vamos a estar, por supuesto, con el tratamiento en vivo de este tema en minutos, nada más.